Muy bien, llegó la auténtica, super cantinera Gisela Coral Y todo el mundo levantado las manitos ¿Dónde está la gente más cerracera? ¿Dónde está la manchita más charera? Quiero verlos ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es el volabuano! ¿Cómo dice? Pégate a mi ritmo así Pégate a mi ritmo así Sigue tú bailando así Sigue tú gozando así Aquí, allá Siempre contigo Gisela, Gisela, Gisela Coral ¡Eso sí! Muy bien Buenas noches Buenas noches en Lima ¿Y dónde está mi gente bonita de todo el Perú? Con las manos arriba ¡Ay, ay! Los brazos arriba ¡Sí, sí! La palma hacia arriba ¡Hey, hey! ¡Eso, eso! Y la chica soltera Saltando, 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 saltando así ¡Uy, uy, uy! Solita por el mundo Voy sufriendo este dolor Voy sufriendo este dolor ¡Vamos contigo, Gisela Coral! ¡Vamos contigo, Gisela Coral! ¡Vamos contigo, Gisela Coral! ¡Que me traigan más cervezas! Porque hoy sí quiero tomar con mis amigos del norte Centro, centro-sur, centro-sur, el oriente de mi querido Perú ¡Sí, señor! ¡Vamos contigo, Gisela Coral! ¡Vamos contigo, Gisela Coral! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Así, así! ¡Con Gisela Coral! ¡Sí, señor! Solita por el mundo Voy sufriendo este dolor Bebiendo en las cantinas Quiero olvidar tu amor ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Traiga más cerveza Más cerveza a la mesa Tóbrame un licor amargo ¡Que me hago el mi calor! Traiga más cerveza Más cerveza a la mesa Tóbrame un licor amargo ¡Que me hago olvidar tu amor! ¡Y pongo corachadas arriba! ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Porque el amor se terminó Mi corazón, mi corazón Y ya pertenece a otro querido ¡Uy, uy, uy! ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Porque el amor se terminó Mi corazón, mi corazón Y ya pertenece a otro querido ¡Ahora sí! ¡Con eso baila de alegría, Gisela! ¡Eso! Y siempre con nuestro folclor Asunción Quispe ¡Arriba son Coyay! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Los grandes amigos de la brincocha! ¡Vamos a besaburgo! ¡Vamos a besaburgo! ¡Vamos a besaburgo! ¡Vamos a besaburgo! ¡Ay! ¡Vuera! ¡Savador Vestre! ¡Así lo vas! ¡Quieres un pacheto! ¡Móvete! ¡Móvete! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero que no vayas, ma' vida! ¡Va! 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 ¡Ahora! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Tú! ¡Tú! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Cómo dice mi gente alegre! ¡Amor! ¡Para ti chiquita nita! ¡Porque te quiero por toda mi alma! ¡Ah!